Yo creo que uno de los grandes retos de este sexenio está en el sector energético, basta con tener una cifra en mente, que el 70% de las emisiones totales del país están generadas por ese sector. Es imposible que México logre reducir las emisiones y cumplir los compromisos hechos durante la COP21 sin tocar ese sector energético. Y entonces para eso significa diversificar la matriz energética que actualmente produce electricidad en un 75% de fuentes fósiles y voltear a ver energías renovables, otras tecnologías y básicamente es darle la espalda al petróleo. Y para lograr eso creo que el apoyo del gobierno es indispensable, creo que tiene que promover las energías renovables, tiene que crear puentes también con el sector privado. Otro de los retos importantes está en el sector forestal. Es un sector del que no se habla tanto cuando se menciona el cambio climático porque el sector energético ha realmente acaparado toda la tensión, pero es un sector muy importante porque es un sumidero de carbono. Es decir que los bosques absorben más gases de efecto invernadero de los que emiten. Es importante que el gobierno revierta esa tendencia de deforestación que logra reconstruir realmente los bosques. Y además México se comprometió a una tasa de cero de deforestación para 2030. O sea que hay un gran camino por delante. Son metas muy ambiciosas. Lo que nosotros estamos observando en los primeros días de gobierno, pero ya se veía eso desde el periodo de transición y en la agenda previa, es que hay una limitada presencia de los temas ambientales en la agenda del gobierno federal. Entonces lo que yo creo que es el primer gran reto es cómo articular en el gobierno actual una agenda ambiental y que tenga la fuerza y la importancia que tiene. De hecho uno de los grandes problemas que tenemos es muy poca información concreta sobre qué es lo que va a ocurrir con algunos de estos megaproyectos. Como ustedes saben el Tren Maya es esta propuesta de hacer una vía, digamos a lo largo de toda la península de Nucatán, para vincular 15 estaciones a lo largo de esa zona, que permitan distribuir el turismo en la zona del sureste mexicano y en ese sentido generar una derrama, una reactivación económica del conjunto del sureste y generar mayor empleo en estas comunidades. Yo creo que de los puntos que son, digamos, interesantes del proyecto que se plantea, rescataría tres aspectos. El primero de ellos es que efectivamente se mira al sur, en un país con muchísimas desigualdades y durante, cuando por mucho tiempo se ha señalado las dificultades que tiene el sur para efectivamente tener una reactivación en términos económicos y de empleo, entonces plantear un proyecto de esta escala donde efectivamente se plantea, digamos, un ejercicio de un proyecto económico de gran escala que permita reactivar económicamente esas zonas es algo que deberíamos pensar en términos de cuál es la valía, en términos de cómo cerramos las brechas regionales en este país que son muy marcadas. El segundo elemento que sí plantea el Tren Maya tiene que ver con cómo generamos empleo y cómo se articula esta generación de empleo vinculado particularmente al desarrollo de la industria turística en estas zonas. Y el tercer punto tiene que ver con la inclusión social. La idea de que alrededor de estas estaciones deberían generarse espacios planificados de desarrollo territorial, otra vez un tema relevante en términos de cómo se está creciendo alrededor de las zonas turísticas. Entonces el problema es por qué con un gobierno que tiene la legitimidad que tiene, tiene los niveles de aprobación que tiene y ganó las elecciones como ganó, por qué la agenda ambiental no está presente.